Freno al mercado de Navidad en Bucarest. Varios cientos de manifestantes han evitado la instalación de las correspondientes casetas que dan forma a la feria navideña en la capital rumana. No quieren que tenga lugar en la Plaza de la Victoria, donde se reúnen periódicamente para llevar a cabo sus protestas antigubernamentales. Me preocupa lo que estos bandidos del gobierno hacen. Van a acabar con nuestros derechos. Perder esta plaza significa que todos los demás también la pierden. Necesitamos más apoyo aquí, declaraba este manifestante. La instalación del mercado de Navidad daría al traste con las intenciones de quienes protestan para denunciar lo que consideran un gobierno socialdemócrata corrupto. La legislación rumana no permite dos reuniones públicas organizadas al mismo tiempo en el mismo lugar. En este caso además ante la sede del Ejecutivo de Rumanía.